Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón ¡Esa no! Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas promesas que me hiciste, por eso se marchó Y se la voy a dedicar a todas las chicas guapas Para la bella Annie, para Yami, para Vane, Priquita de Sabor, Sayuri ¡Y que venga ya! Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón ¡Te vamos a dar pamba! Tantas promesas que me hiciste, por eso se marchó Perdona a todo el público, tengo que decirles Nos fuimos a Tijuana y ¿qué creen? ¡Se me fue el avión! ¡Vanilla! Para todas las vidas ¡Y se la bella Macri, Zamor Eduardo! ¡Pero siempre con la�a! ¡Y que venga ya! ¡Shao! ¡Si! ¡Año 97! ¡Para! ¡La bella Merquita de Sabor! ¡Sabor! ¡Urielito! ¡Siempre con la�a! ¡Para! ¡Mi chamaco! ¡Joani Bautista! ¡Sabor Uriel! Y de Constelación 82 Y son Para el tema Suces Amor La Manga Sautra Para Zombie Niño Sin Amor Y Spine Callado Son Angelitos Blues Lunar 82 Para Axel Tony Chuy Para Benny Vega Roger Mono Patito Para Richie Guerrero Genaro Casas Binks El Chamaco del Sabor Y la Chica Dolphin Zampanchito Teotihuacán Pursión Los Giovanni San Miguel Y son Amoros a Dan Hampton El Copete Station Pursión Bofo Su esposa Patty La Panasona Sur Y las Chicas Vagas de Sabor Ángel La Fuerza 2000 El Copete Rudy Posva La Bella Nena Siempre con la paña Y son Solecito Y su amor 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 Rico Padre Jorge Caldeñas y los Ciegos Y los Cajalos de El Salvador Gracias de esta noche Para Chapaco 57 El Cucho Pequete Camila El Beso Somón Idi Sonido Mister Choncho Para Monty Y esa Trident Edith Tenderas Somos la Bella Dulce Chapaco 57 Sabor Ya se te borró Para Insepatables de la Cumbia Andorio Chaca Rosy Kika Salvaquia América Para Crisopolis El famoso Chalamostro Chapaco Rependes Casi Cumbia Corazón Azul Marcos Ibrayan El Chaparre Zurdo Ano 97 Para La Bella Marianita Y los Cumbia Y esta noche Va a ver Marianita Va a ver Sabroso Agoniza Se va La Buena 22 Briquita del Sabor Enzuco del Alto Y Somón Andrea Bailan 97 Para Chapaco Rependes La Bella Nicole Burro Morejona No se flaquita 82 Chicharrín Caballan Chalamostro Buenas noches Impresionante Sonido Fania 97